Buenas tardes muchachos, en este video voy a explicar un poco lo que vimos ayer y pues el tema del día de hoy Entonces, directamente vamos a ver qué son los verbos auxiliares Como ayer les había dicho, son palabras que no tienen ningún significado Sino que ayudan a negar o a hacer preguntas en inglés Como es el caso de do, did y will Entonces, do para negar y hacer preguntas en presente, did en pasado y will en futuro Eso es todo En cuanto a la parte B que vimos, los verbos modales, pues la introducción Que vimos el primer tipo que era de ability, de habilidad Pues bueno, dijimos que básicamente, bueno ya sabemos la conjugación en la forma afirmativa, negativa e interrogativa Pero bueno, en este caso quiero que veamos su traducción correspondiente al español Por ejemplo, cuando lo decimos en forma afirmativa con el can Aquí con el can, la forma afirmativa Recuerden que can es el verbo, pues, el verbo poder en infinitivo, ¿cierto? Y pues conjugado, pues cambia Entonces diría yo puedo, tú puedes, él puede, ella puede, nosotros podemos y ellos pueden Bueno, esa sería la conjugación del verbo can, poder, pues en inglés y en español Y en cuanto al segundo que vimos ayer que fue el could Entonces dijimos que could es el mismo poder de can Pero en este caso es en el pasado, en el tiempo pasado Entonces aquí cuando decimos por ejemplo Yo pude jugar, pues la correspondiente traducción de estas frases aquí Sería yo pude, tú pudiste, perdón, tú pudiste Él pudo, ella pudo, eso pudo, nosotros pudimos, ustedes pudieron y ellos pudieron Esta es la correcta traducción de este could en inglés Porque hay que tenerlo en cuenta para el siguiente paso Para el tema nuevo que vamos a ver hoy Los mismos verbos modales, los modal verbs Pero en este caso ya no es el tipo de ability, de habilidad O sea, que usted tiene la habilidad, la capacidad física de realizar esas acciones Sino que en este caso ya es de possibility Es de posibilidad El cual vamos a ver con much y may O may y might, ¿cierto? Bueno, entonces recuerden, possibility Diferente a ability, habilidad y posibilidad May y might Bueno, entonces, permítanme en un segundo Parto a la parte D que dice may May, moral of possibility May, verbo modal de posibilidad Dice, se usa may para indicar posibilidades en el presente futuro Y ya les voy a decir por qué Ejemplo Dice I would bring an umbrella Y may rain later Bueno, como yo llevaría una paraguas porque podría llover más tarde ¿Cierto? Entonces es una posibilidad que está enlazando mi presente con el futuro Que en este caso estamos, digamos Estamos pensando que podría llover en este momento hasta mi futuro, ¿cierto? Podría It may Aquí tenemos este may Este may de acá, ¿cierto? El segundo ejemplo tenemos Podría ser mejor terminar esto ahora En lugar de esperar hasta mañana Entonces es una posibilidad Que se está brindando la persona que está hablando Pues en esta frase De terminar una acción Pues antes de que pase el tiempo Y de que realice otra Entonces mire que es muy diferente La conjugación del mismo verbo poder Es el mismo verbo poder Pero cambia la conjugación Aquí es podría Mientras que aquí arriba Es pude En pasado Y aquí es puedo Es diferente Es el mismo verbo poder Que les había mencionado Poder Pero conjugado Cambia Y cambia su sentido Bueno También dice que Se puede utilizar para dar permisos O instrucciones Example Ejemplo You may live If you like Tú podrías salir Si tú quisieras O sea Es una posibilidad Que le dan a usted De realizar Eso ya Ustedes ya quedan sus manos De realizarla O no Segundo dice You may use Your cell phone now Ustedes podrían usar Sus teléfonos Ahora Como cuando un profesor le dice Bueno Ustedes ya podrían utilizar Sus teléfonos O bueno Cierto Entonces les está dando La posibilidad Ya que a manos del otro Realizala o no So Right here we have The structure Aquí tenemos La estructura Fácil No voy a A profundizar Mucho en la estructura Es la misma Simplemente May La pronunciación es May May I may dance Yo Yo podría Yo podría bailar Tú podrías Él podría Bueno Recuerde Estos verbos No tienen la conocida Es Al final No existe Ni tampoco son verbos Que usted debe colocar El to Si de pronto lo recuerdan Nada son verbos Como con una excepción Negative form La forma negativa Simplemente agregamos Not En el medio del Modal verb El verbo modal May Y del siguiente verbo Que en este caso es Dance Que iría aquí Y aquí Bueno Y la forma interrogativa Al principio Va May I dance Podría yo Bailar Y pues El signo de interrogación Que no puede faltar Pues por nada Lo muerto Si no Que haría una afirmación En forma de pregunta Bueno May May you May he Bueno Que es lo que significa May exactamente En este caso I may play You may play Sería sencillamente Yo podría Tú podrías Él podría Ya podría Nosotros podríamos Ustedes podrían Y ellos podrían Este podría Nos dice Que es una Posibilidad 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 ¿Cierto? Entonces este May es en el presente Presente ¿Por qué? Porque el siguiente Que vamos a ver Que es might Es muy parecido Al may De aquí arriba Sino que es En el pasado Dice Model of possibility Verbo modal De posibilidad Entonces se dice Se usa might Para indicar Posibilidades En el pasado ¿Cierto? Bueno Ahora lo vamos a ver Cuando lo veamos En español Sucede lo mismo Positive Negative And interrogative La forma interrogativa Agregó might En el medio Del verbo Del pronombre personal I might dance Yo podía jugar Yo podía jugar Tú podías jugar Ella podía jugar Bueno En negre Lo mismo Agregamos el not En el medio Del might El verbo modal Y el dance El verbo El verbo principal Pues principal Porque es la que le da Sentido a la frase Bueno Y listo Agrego el not Y para la forma interrogativa Lo mismo Agrego el principio Might I dance Y el signo de interrogación Que no puede faltar Fácil Pronunciación Might Y esto Aquí arriba Es May Bueno Entonces Ah listo Tenemos aquí Might Recuerden que es El mismo Podría ser El mismo May Pero en el pasado Ya usted está diciendo Yo podía jugar Tú podías Cantar Él podía Brincar Nosotros Podíamos Nadar Y aparte De estar en el pasado Era una posibilidad Era posible Realizar Esa Digamos Esa acción ¿Cierto? Hay diferentes Del que vimos ayer Que es Habilidad Es una habilidad Física Del cuerpo De disposición Entonces miren Sencillo Porque ya Esto es lo último El mismo El mismo verbo Poder Otra vez Vuelve Lo coloco aquí Pero conjugado En cuatro formas En cuatro formas Podía Podía Podría May Pude Could Y puedo Y puedo Can El mismo verbo Poder Pero conjugado Cuatro tiempos Digámoslo Con dos diferentes Intenciones Ambility De habilidad Y possibility De posibilidad ¿Cierto? No es lo mismo No es simplemente Empezar a utilizar Las palabras Sin sentido Pues en este caso En inglés Tiene muy Es muy estricta La regla Bueno A continuación Les explico El pequeño Trabajito Sencillito No hay que copiar Nada Simplemente seleccionar La opción correcta Es de Es de Multiple choice De selección Múltiple Y aquí Con un ¿Cómo se dice? Subrayar La palabra Correcta Listo Me lo mandan así Entonces Poner mucho cuidado Ya saben que Might Significa Podía Y May Podría ¿Cierto? A ver Lo voy a colocar aquí Resumidamente May Igual a Podría Y Might Es Podía Listo Be Recuerden que Be es Ser Entonces podría Si aquí aparece el Be Maybe O May Be Pues obviamente es Ser Y Ser ¿Cierto? Podría ser O podía ser Listo Entonces simplemente Leer la frase Ponerle mucho sentido E intentar Saber Digamos ¿Cuál es la palabra Que va aquí en este espacio? Ponga mucha atención El Might Nunca va solo Porque el Might Simplemente es un verbo Poder Usted no va a decir Yo puedo Yo puedo O sea Usted tiene que decir Yo puedo cantar Yo puedo jugar Tiene que ir con otro verbo En este caso sería Por ejemplo El Trouble El Trouble Y aquí Si usted coloca Por ejemplo My family Night Mi familia Yo Might be Travel Podía ser Bueno Podíamos ser Viajar a Montreal El próximo verano Pues obviamente No tiene sentido La La opción correcta Es A Entonces Eso es otro Truquito Si aquí no hay un verbo Automáticamente Es el El Might be Es el mismo Might be Porque ya está el Might Y otro verbo Pues que le está dando sentido A la frase Que es el Ser ¿Cierto? Entonces mirad muy bien la frase Aquí Por ejemplo Segundo John isn't in class today I think he Sick John no está en la clase hoy Yo creo que él Sick Es enfermo Si simplemente coloca Night Significa Podía Enfermo No tiene sentido Entonces hay que colocar Might be Podía estar Enfermo Entonces Selecciona la opción correcta Y listo Bueno Son 20 frases Uy Bueno Son 18 Y de las 18 Hagan 15 Hagan 15 Y listo A conciencia Tranquilos Desestresados Y pues bueno Muchachos Muchas gracias